¿Todo bien Javier? Muy bien. Bueno, lo primero que te tengo que decir es gracias por contestarme el quinto mensaje, porque te mandé uno, no me lo contestaste, dos no me lo contestaste, tres no me lo contestaste, cuatro no me lo contestaste, hasta que te dije feliz cumpleaños y ahí me lo contestaste. Claro, sí. Pero bueno, se me complica a veces, me llevan miles y miles de mensajes, por ahí alguno que está escuchando también me ha mandado algún mensaje, los respondo todos, a veces me demoro mucho porque la verdad que se me hace una cola infernal de mensajes, pero intento responder todos. Por ahí termino repotiendo domingo a la noche. No, es cierto, nos pasa a nosotros aquí, hay algo muchísimo más chico que lo tuyo, me imagino que ese teléfono debe sonar a cada rato, ¿no? Y a veces parece una chararada. ¿Sí? No me digas, tan vibrador. Javier, bueno, ¿estás aquí hasta cuándo? Te voy a hacer un par de tranquilas después. Estoy aquí. En Capitán Sarmiento, todos los fines de semana. Sí, sí, vengo el viernes a la tarde, a la noche y me voy el domingo a la noche a trabajar en Buenos Aires o viajando mucho, en esta semana que pasó, estuve en Mar del Plata, en una fábrica que fabrica, primero desarrollo tecnología, ingeniería argentina, tiene 300 personas trabajando y en Mar del Plata fabrican equipos para vaca muerta y además exportan a la misma capital del petróleo del mundo, Houston, o sea que la verdad que es un trabajo extraordinario que están haciendo ahí. Y ahora estaban viendo con una, había conocido antes unos chicos de Punta Alta que me han mandado por Twitter un mensaje que están trabajando para Tesla, que son los fabricantes de autos eléctricos, los mismos que fabrican cohetes, desde Punta Alta en un garage hacen plaquetas de electrónicas para allá. Y la verdad que tienen mucho conocimiento, así que los junté para ver si pueden hacer colectivos híbridos a las, para la Ciudad de Buenos Aires, que bajaría muchísimo la contaminación, mucho el ruido y mucho el costo, porque el gas es mucho más barato que el gasoil, así que esa fue la segunda razón por la que fui. Y la tercera porque estaba IDEA, que es un coloquio que hacen, digamos, filósofos, empresarios, lo cerró el presidente, ¿cómo? Lo cerró el presidente. Lo cerró el presidente ayer, le estaba María Eugenia también, y bueno, querían un poco que dieran una charla sobre energía y el futuro de la Argentina, así que también pasé por ahí, salí en el auto a las 6 de la mañana y llegué a la 1 de la mañana. Así que es un poco la vida, ¿no?, que tengo. ¿Esto es más lo tuyo, energía, que vialidad? Y las dos cosas me gustan. En vialidad me gustaba mucho porque era muy concreto el trabajo, se veía muy fácil, es fácil de ver, digamos. Cuando uno tiene una ruta destruida y pasa a ser una buena ruta, o una ruta que está colapsada, pasa a ser una autopista, obras que llevaban 30, 40 años anunciándose y no se hacían, como fue el iPad de Luján, el puente de la Noria. Bueno, ayer estaba muy contento que me mandaban fotos, yo sigo en contacto con toda la gente de vialidad. Me mandan, la misma gente, los empleados, entre todos los mensajes que recibo, orgulloso de lo que están haciendo, me mandaban las 77 y 76 en La Rioja, que era una ruta que parecía un pozo peor que la 51, quedó impecable, orgulloso y contento de lo que hacían. Así que esa parte me gustaba mucho. Y energía, bueno, lo que estudié, lo que conozco, es mucho más complejo, es mucho más difícil, sobre todo de entender para la gente, para todos los que no están en el tiempo. Tampoco tienen por qué entenderlo, si vos tenés un celular, lo usás, sacás fotos, usás el Facebook, ahora, entender todo lo que hay adentro de la tecnología, no tenés por qué hacerlo. Y con la energía pasa lo mismo. Lo que querés es que funcione, divertirte con el teléfono. Claro, sí. Poder comunicarte y con la energía, lo mismo, que prender la luz que esté, querés viajar en auto, ir en avión, hacer, no sé, prender la estufa. Parece que es una cosa normal, pero atrás de eso hay tecnología espacial. O sea, hoy hay tecnología incluso más avanzada de la que hay en un teléfono celular. Hoy los pozos que se perforan en Macamuerta tienen el mismo sistema de navegación que tiene la nave que va en el espacio. Y se diseñó, primero para la nave, si la primera aplicación fuera del espacio es esa, digamos. Pensá que vos tenés que bajar 3.000 metros de profundidad. Y después recorrer 3.000 metros más, o sea, hacer 6.000 metros por abajo de la tierra con un trépano que es como una mecha del tamaño de una, más chiquito que una pelota de fútbol, un 5, y 6.000 metros, 6 kilómetros, sin ver, y tenés que orientarte a dónde estás porque tenés que estar exactamente en cada punto donde tenés que ir. Así que es difícil de comprender el costo que eso tiene, lo difícil que es hacerlo, pero al mismo tiempo es fascinante porque sin energía el mundo no sería lo que soy. Es decir, sería imposible, sería imposible comprender el mundo de hoy sin la energía. Javier, ¿no se le fue la mano con los aumentos? Y es difícil también, reconocemos y reconozco personalmente, el gobierno todo, el mismo presidente, y lo ha dicho María Eugenia también, que hoy estamos haciendo un esfuerzo muy grande, que llegar a fin de mes cuesta, y que dentro de ese llegar a fin de mes ahora están las facturas de gas y de luz. Antes no estaban. ¿Estaban, sí, antes? Sí, no estaban, no pesaban nada, eran centavos, digamos, no costaban nada. En realidad no es que no costaban nada, costaban, nada más que lo pagaba el Estado, lo pagaban todo lo que tenía y lo que no tenía. Y ahora lo paga cada uno que lo usa. Y ese precio, ¿es caro o es barato? Bueno, contra antes es caro, para el usuario, pero es más barato para la Argentina, porque hoy pagamos más barato el gas que lo que se pagaba hace cinco años atrás, el precio del gas. Pero ahora lo paga el que lo usa, digamos. Entonces el que lo usa, y por ahí lo usa mucho, es un valor que le cuesta pagar. Ese es el camino difícil al que hay que tratar de transitar y de lograr a partir del crecimiento, de que haya más trabajo, que los sueldos suban más y que ya pase a ser un pago más del que estemos acostumbrados y que no nos cambie tanto en la economía familiar. Ese es el objetivo del crecimiento. El tema es que duelen mucho las facturas estas, Javier, porque la gente no gana el sueldo, el aumento no lo tiene, a la par de los servicios. Sí, lo mismo te pasa con los fieles cuando vas al supermercado. O sea, estamos viendo una tormenta difícil, un momento duro, que va a pasar. Hemos vivido un montón en la Argentina. Estamos haciendo todo lo posible para que sea mucho más suave que otros en el pasado. Yo siempre recuerdo cuando era chico, que ya no sé lo que están escuchando, porque algunos chicos que están escuchando ni saben, pero había los pesos ley, creo que eran unos marrones, que eran de 10.000. En 10.000 no había nada, absolutamente nada. Y juntaba, juntaba para poder ir a... ¿A comprar algo? En ese momento, el sueño era ir al Pampernick, que era como el McDonald's ahora. No había McDonald's. El sueño era el Pampernick. O sea, como me aviso todos los días, todos los chicos querían ir una vez al año al Pampernick. Y juntamos un monedero así. Cuando llegaba, no alcanzaba ni por un paquete de papas fritas, porque la inflación era tan grande, tan grande. Estoy hablando de los 80. O sea, en el 2.000, también no había trabajo. 20 de cada 100. O sea, casi 3 personas cada 10 no tenían trabajo. Y eso no pasa hoy. ¿No pasa hoy? No, hoy está mucho más abajo, del 9%. Hay provincias como Neuquén, que gracias al desarrollo de Macamueltas, está abajo del 4%. O sea, están entrando 14 familias por día a trabajar ahí. O sea, hay algunos lugares, en la provincia de Bosá, de Sotón, en el Conurbano, donde sí pasa, en el resto del país, casi no, digamos, no es lo mismo. Entonces, ahí hay una apuesta grande a seguir creciendo en el trabajo. Y ahora estamos en un momento de dificultad, pero la idea es que eso se revierta y que a partir de un sueldo mejores, que deberían empezar a aparecer de acá a abril del año que viene, bueno, podamos volver a parar las cosas. Yo digo que la sensación, por lo menos que nos da a nosotros acá, vos estás al lado de todos, allá a nosotros acá, vemos lo que los medios quieren que vea, escuchamos, escuchamos lo que la radio tiene que escuchemos, gracias por el mate. Bombilla de arriba, no sé si te diste cuenta. La sensación que nos da a nosotros es que se le da la mano, Javier. Hay bolsillos que no aguantan, hay gente que no tiene que pagar un plato de comida a los hijos. A lo mejor ustedes ya lo ven acá. Sí, sí, lo ven perfectamente y para eso justamente están toda la ayuda social. Otra cosa que antes no había, nunca había habido en la Argentina y hoy hay, que es la asignación por hijo y los planes sociales que antes no existían, digamos. Yo recuerdo cuando fue el debate que Lilita Carrió lo planteó en el 2002 de que tenía que haber una asignación de este tipo para contener en los casos extremos o tarifa social, tampoco había, digamos. Y eso estaba, se puso en el nuevo periodo y la política está y continúa, continúa justamente porque toda la red de asistencia para que los que más sufren no sufran, está y de hecho es parte de la crítica que a veces tenemos de los que, de muchos que son muy liberales y que creen que eso está mal. O sea, aparte es como muy raro porque la crítica del que cree que está bien es otra, el que cree que está mal es esa, digamos. Caminamos por un lugar en el medio donde algunos quisieran que eso no se hiciera más para no tener que pagar impuestos y otros quisieran que sea más grande y los otros no pagarían impuestos. Es que es difícil recorrer ese camino. Pero ahí tenemos a María Eugenia que está al frente de eso pero no es la provincia de Buenos Aires y que logra con sus planes, con su llegada a la gente, con el Estado de mi barrio, con los planes sociales con tener los más débiles porque acá lo importante es entender que el que gobierna, el que lidera puede marcar el rumbo, puede decir para dónde tenemos que ir. Ahora, el ritmo, es decir, a qué velocidad vamos lo marca el último, el más lento, el más débil. Entonces, podemos ir en la dirección correcta como dice el presidente y estoy convencido que es así, que es hablar con la verdad, que decir las cosas como son, cuesta lo que cuesta, vale lo que vale, ahora, ¿cómo hacemos para resolverlo? Bueno, pongamos el problema y tratemos de resolverlo. Entonces, ese es el camino que estamos tratando de recorrer, sin corrupción, con transparencia, con honestidad, con esfuerzo, pero ese camino, él luchando con las mafias, pero ese camino genera problemas para muchos y hay que contener a todos. Entonces, por ahí, por ahí, más rápido, más lento, tenés que retroceder un poquito, seguir avanzando, nos lleva tiempo todo esto. ¿errores que ha tenido el gobierno que vos reconoces o que Macri reconoce? Bueno, uno, digamos, la política, por ahí es muy técnico, pero la política monetaria al principio de la gestión fue un problema, digamos, no se logró generar, digamos, un cambio de perspectiva, quizás fuimos muy optimistas respecto a la posibilidad de bajar la inflación, reconocemos que teníamos un objetivo muy ambicioso de bajar la inflación y sobre todo bajar la pobreza muy rápido y generamos una expectativa muy alta de que eso lo íbamos a poder hacer, parecía que íbamos a lograrlo cuando el mundo se dio vuelta y no tuvimos el apoyo, o sea, una sequía más grande de los últimos 50 años, la gente que nos venía prestando plata nos dejó de prestar y veníamos caballeros de transitorio y ese camino, bueno, nos dimos un golpe más fuerte que si hubiéramos sido más cautos en los objetivos que nos poníamos, quizás, y cuando uno mira a otros países del mundo que han logrado, por ejemplo, reducir la inflación, reducir un montón la pobreza, como son China, Chile, Colombia, que han tenido mucha, Colombia ha tenido mucha violencia y mucha inflación y hoy no tiene inflación y la pobreza la ha ido reduciendo, mismo Brasil, pero ha hecho más lento, nosotros propusimos hacer todo muy rápido y ahí, bueno, nos dimos un golpe frente con la situación del mundo este año y nos costó, así que creo que ese ha sido uno de los problemas principales, pero estamos muy convencidos que era una tormenta que si logramos superar, que la vamos a superar, la estamos empezando a superar ahora con un poquito de pase del dólar, con, digamos, con una inflación que ya las últimas tres semanas, el mes es alta, pero las últimas tres semanas empieza a bajar de un poquito, fue fuertidísima, 6,5, no, fue muy alta, claro, sí, fue muy alta, puntualmente fue mucho, bueno, con ese tiempo, lo que no mata fortalece, entonces creo que vamos a salir fortalecidos de esta situación. No hay decisiones que según vos han afectado al que menos tiene, Javier, porque lo de la energía que vos tienes es cierto, pero hay bolsillos que, hay gente que trabaja para pagar el aire, no tiene casi otra opción. No debería ser así. Acá hubo facturas de hasta 10, 13 mil pesos de gas. Sí, pero esas facturas que estuve revisando, algunas que me han traído para darlas, en realidad han tenido un consumo muy, muy alto. O sea, por ahí lo que nos cuesta entender es eso. Para que vos te des una idea, o los que están escuchando, se una idea. 5 de cada 10 hogares que tienen gas pagan en promedio mensual 330 pesos. 330 pesos, promedio mensual. La factura de gas viene cada dos meses, con lo cual, en realidad, si todos los meses viniera lo mismo, sería 600 pesos por bimestre. Pero tampoco es así, porque en el verano uno consume mucho menos y en el invierno uno consume mucho más. Entonces, por ahí, esa persona, al invierno le vino 1.500 pesos, 2.000 pesos el bimestre, después, ahora en la primavera le va a venir menos, bastante menos, le mide el bimestre y el verano le va a venir 300 pesos. O sea, todo lo que están escuchando acá tienen que esperar del gas es que la próxima factura le baje un poquito y en el verano le baje un montón lo que le va a llegar. Cuando uno agarra todo el año y lo divide, son 330 pesos por mes, la mitad de la gente. Después hay otro... Acá estamos en el euro 50, me parece. No, no, también la distribución es bastante parecida, hay muchos, lo que pasa es que uno, claro, se entera que le viene muy duro porque es el que le duele, pero la distribución es muy parecida, es parecido en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Y después tenés otro un 2, 12, 15 de cada 100, que es el 12, 15% que viene más o menos por medio mensual 700 pesos, después hay otro 15% más que viene 1000, o sea, casi el 85%, 8,5 hogares cada 10, que significa más o menos 8 millones de hogares, de 10 millones de hogares que tienen gas. Paga entre 300 y 1200 pesos mensuales cuando uno ve todo el año. ¿Es duro? Y sí, siempre te suma porque si vos tenés que pagar 1200 pesos no tenés para otra cosa, pero es pagable, eso voy. 1200, sí, 10.000, no. Exactamente, bueno, el que paga 10.000 pago dos meses, 5.000 cada uno, seguramente el otro le va a venir 5.000 el bimestre, 2.500, 1.500, pues le va a venir 1.000. Ese tiene un consumo muy alto, entonces, si a uno le lleva una factura así, tiene que replantearse y revisar. Primero, cuánto tiempo usa el agua caliente, que es, en Europa, por ejemplo, que vos pones en la ducha y a los 5 minutos se le corta, justamente porque, o sea, lo que menos gasta es el cocinar. si vos solamente cocinás con los precios de gas de hoy, no pagás más de 150 pesos, 200 pesos por bimestre de gas, que es mucho menos que comprar la garrafa, por eso el que ahora tiene gas, quiere el gas. Hace dos semanas fuimos a inaugurar 2.500 conexiones en Moreno, en el Gran Buenos Aires, y la primera mujer que lo recibió, Giovanna, estaba feliz, porque dice, bueno, no voy a tener que comprar más la garrafa, claro, se instaló, ella se instaló la cocina y el termotanque, lo que menos gasta es la cocina, ahí podés cocinar tranquilo, no va a ser un problema. El agua caliente, si lo usás poco, no pasa nada, ahora si vos te duchás tras una hora en la ducha, caliente, y gastás mucho, o sea, gasta mucho, eso tiene una solución que hasta ahora no se había usado porque como era, digamos, el gas lo pagaba los impuestos pero no lo pagaba cada uno individualmente, nadie se preocupaba, que es el termotanque solar, que vi ayer en la LEM, vi uno, creo que ahí en la forrajería, si no me mal recuerdo porque venía ¿se ha colocado o a la venta? No, no a la venta, eso te ahorra casi el 80% del gas de agua caliente, es mucho, entonces vos, ¿qué puede hacer la gente para que la factura de gas le venga más baja? Sobre todo en invierno que es donde más gastás para calentar el agua, el agua está mucho más fría, fíjate vos, en verano para que te bañe con agua fría y no pasa nada y en invierno te congelás, usar el agua caliente porque todos queremos vivir cómodo pero menos tiempo y lo más caro es calefaccionarse, cuando vos prendés un calefactor y lo dejás prendido y te fuiste, volviste, lo subiste y lo dejás todo el mes prendido un calefactor y consume mucho, eso consume mucho, mucho, entonces hay que hay que tratar de entender eso como para que cada uno que le lleve esas facturas el año que viene estén un poco más precavidos y sin, teniendo confort, disfrutando de estar calentito, que para eso trabajamos, para eso nos esforzamos, tratar de gastar un poco menos ahí. Lo otro que vamos a hacer, que eso sí lo voy a hacer, lo va a hacer el gobierno, que es un cambio que estamos haciendo, es que en vez de que te venga cada dos meses, te venga todos los meses la factura para que vos te acomodes mejor a tu salario y además que no, que en el verano, digamos que en el invierno no te venga todo lo que consumiste en invierno, sino que se pase parte del verano, entonces es más plano, en vez de que te venga una factura de 3.000 en el invierno del bimestre y de 500 en el verano te vengan todos los meses como te dije antes, 800 pesos, entonces te acomodás mejor, lo sentís menos, en eso estamos trabajando a partir del invierno que viene. Ahora, si vos decís que yo no conozco ningún caso que haya factura de 300 pesos por mes, Sí, 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 pero eso sí, lo puedo mostrar. Por eso, yo no conozco, pero no. Pero más de uno que está escuchando seguramente pagó, ponerle que pagó 1.500 pesos este bimestre de invierno o 2.000 pesos, que parece mucho el bimestre, la factura, o es mucho, como un bimestre, cuando lo invito a que agarre todas las facturas del año, sume los últimos 6 pagos, lo divide por 12 y va a ver que le da ese número, o sea, me he ocupado personalmente de verlo para entender bien el problema. Bueno, entonces, termino la pregunta, aquel que paga 300 pesos, como decís vos, por bimestre, o por mes, vamos a ponerle por mes, sin todos estos aumentos no pagaba nada. No paga nada, no eran 10 pesos, 20 pesos, la mayoría de la factura era nada, o sea, antes del aumento era nada, por eso lo pagaba todo el Estado y por eso tuvimos que importar gas, por eso nos salía tan caro. Yo hay algo que no entiendo, Javier, vos me lo vas a saber explicar, agarro el teléfono por las dudas que alguien quiera hacer alguna pregunta, ¿está mal que el Estado haya como en el gobierno anterior subsidiado las boletas de gas, de luz? No, no subsidiaba las boletas, no subsidía a la gente, le pagaba a las empresas. Bueno, le pagaba a las empresas para que a cada usuario le viniera menos dinero. ¿Está mal eso? ¿Un Estado presente en ese caso? Te digo las consecuencias, por empezar que seguimos pagando todavía, no es que se eliminó a cero, todavía nos queda un año más, un año y medio más donde todavía sigue el plan. O sea, va a seguir aumentando todo. No, 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 que el Estado sigue poniendo para que justamente no aumente. Bueno, por eso, cuando dentro de un año y pico el Estado deje de poner ese dinero. No, no, porque ahí está el cambio profundo que estamos trabajando, de donde estamos trabajando. Yo te digo cuáles fueron las consecuencias de haber hecho eso. Primero que nos quedáramos sin energía. Cada vez más, en lugar de tener otro trabajo local, teníamos que importar gas de Bolivia, que vale el doble, y gas de barco, que venían en barcos comprimidos. Imagínate, tenés que, el gas, que prendemos la hornalla, tenés que bajarlo a 150 grados bajo cero para que se haga líquido. O sea, el gas que vos veas naturalmente que es gas, lo hace el líquido a 150 grados bajo cero. Lo tenés que transportar en barco acá, el triple. Y eso estaba pasando cada vez más. Y Argentina había entrado en una vorágine. No nos olvidemos que en 2014 en la inflación fue 43%, tampoco que veníamos de nada. Y nos habíamos quedado sin reservas en el barco central. Había todos los dólares negativos. Entonces, si seguíamos ese camino era un colapso total. No había futuro. Esa es la verdad. Sin energía, yo ahora, las boletas, si no hubiéramos cambiado en los últimos dos años, empezar a tener producción local, empezar a pagar cada uno, empezar a cuidarse con energía, y hubiéramos tenido ahora, como de todas maneras, el gas había que comprar de algún lado si la gente lo quiere usar, que pagar las boletas es el doble que es lo que vale el gas de Bolivia o el triple. O sea, el que pagó 2.000 hubiese sido 4.000 con todo el gas de Bolivia, el que pagó 2.000 hubiese sido 6.000 con todo el gas de barco. Este año pudimos liberar un barco. El barco nos costaba 4.000 millones de pesos por año solo que te haya parado ahí. Además, todo el gas que se traía. Era mucha plata todo el tiempo. Y eso fue generando que hubiera menos trabajo, que hubiera, o sea, esas son las consecuencias de haber seguido ese camino. También hay menor consumo. No, no, este invierno fue, hubo más consumo que el invierno pasado. Este invierno fue más frío y se consumió más. No hubo cortes en la industria, o sea, fue el primer invierno después de 11 inviernos que no hubo cortes en la industria y hoy el precio que pagamos acá, por más que hoy nos duela, o sea, es duro, es mucho, porque es mucho contra nada, es mucho todo. Aún el que paga 600 pesos por trimestre contra 20, es mucho, ya pasó lo que estoy diciendo. Es poco para otros, pero para él es mucho. Exactamente, cuando uno lo compara contra el resto de Latinoamérica, no nos vayamos a Europa, nada, en Latinoamérica, en Uruguay es casi tres veces, en Chile, y Uruguay tienen un sueldo parecido a lo nuestro, no hay que, en Chile es 2,5 veces, o sea, en vez de pagar, no sé, mil, paga 2.500. ¿En Chile? En Chile, en Uruguay lo mismo, en Brasil lo mismo, en el único país que tiene gas, digamos, que necesita gas porque es un poco frío, porque Venezuela tiene, pero no necesita, pero en Perú, digamos, tiene zona de montaña, es más frío, necesita gas, que tiene gas, es como 30% más caro que acá, y la gente está feliz de tenerlo, porque hasta hace 10 años no lo tenía, y si no, como no lo tenía, tiene que usar querosén, tiene que usar leña, tiene que usar garrafas que son más caros, entonces, es una adaptación a este nuevo sistema, y cuál es la otra parte, digamos, que nos estuvo pasando, que yo lo estuve explicando, es que además de no tener gas local argentino, y teníamos que importar, eso nos generaba que muchos dólares, mucha plata que entraba a la Argentina por las ventas en el exterior, se iba para comprar eso, ahora nosotros, nuestra previsión es que de acá a los próximos 5 años, toda la inversión que se está haciendo en desarrollar vaca muerta para el gas y para el petróleo, genera 500.000 empleos, o sea, empleos que si no estaríamos haciendo esto, no se generarían, 500.000 familias que van a vivir del trabajo en Argentina para producir energía en Argentina, ya como te dije antes, no es que es una ilusión, hoy, hoy, 14 familias entran por día a Neuquén, y pueden hablar con cualquier Neuquín y se van a ver cuenta lo bien que le está yendo y la cantidad de trabajo que hay. Y además de eso, nos va a permitir ser exportadores, y dicen, bueno, yo no soy exportador, yo no gano plata con eso, no, sí que ganas plata, ¿por qué? Porque en la medida que Argentina exporta, en vez de importar, empieza a entrar un montón de dinero a la Argentina, 6 de cada 10 dólares que se venden afuera, entran al Estado, y el Estado con esa plata puede tener la asignación por hijo, puede tener mejores jubilaciones, o sea, todo lo que logremos a partir de la exportación al mundo de energía, de gas, de petróleo, de energías renovables, lo que nos permite es tener más ingresos, el Estado más ingresos para hacer más rutas, para hacer más cloacas, para hacer más calle de asfalto, que justamente lo que nos pasó ahora estos días que nos quedamos cortos de dinero y estamos pasando esta tormentita, con la energía funcionando, con vacas muertas funcionando y las renovables que estamos invirtiendo un montón, Argentina pasa a tener otra turbina más, no solamente el campo, la de la industria, tiene otra más que la energía. Vos me contás todo eso, Javier, ¿crees ir? Sí, sí, sí. Me contás todo eso y yo no te lo puedo refutar nada porque desconozco lo que vos me decís, yo te creo, no vas a mentir, pero desconozco lo que vos me decís. Ahora, yo veo una realidad y es que la gente está triste, el pueblo está triste, yo no sé si ustedes lo alcanzan a apreciar o si nosotros lo exageramos sin querer. La gente está triste, encapitanzamiento, los negocios están vacíos, hay comercios que han cerrado y otros que están a punto de cerrar, si querés fuera de aire te digo cuáles, porque no pueden pagar la boleta de gas, de luz, porque la gente antes de salir a comer, por ejemplo, guarda el dinero para pagar su cuenta, es como que, yo veo que el pueblo está triste, que la gente está mal, está preocupada, porque no le alcanza la plata. Sí, eso es la preocupación más importante que tenemos, aparte, imaginate que si uno tiene... Pero todo sigue aumentando, Javier, es una preocupación que todo sigue aumentando. Está bien, pero hay que resolverlo, no nos olvidemos que para que tomemos dimensión, después de muchos años de malas políticas, llegamos al 2001 y teníamos un desempleo, o sea, no había trabajo, realmente no había trabajo, no solo no había trabajo, no había moneda, había patacones, lecón, no podía, y no solo, todos los negocios estaban cerrados, menos peso, todos los negocios estaban cerrados y llegamos al 50% de pobreza, 5 de cada día de la Argentina eran pobres y ahí estuvo Dualde, tuvo Quirme, estuvieron todos, ¿cuánto nos llevó recuperar todas esas malas políticas que había dejado Mene mismo? Entonces, de alguna manera, pagar los platos rotos, pagar la factura de malas políticas que hubieron, que por eso son incomprensibles para la gente, por esto que yo estoy explicando de energía, es difícil de entender, pero era la verdad, es así, o sea, yo, sé que es así y entiendo que habiendo estudiado esto y habiendo medicado esto lo entiendo y la mayoría de la gente por ahí no lo puede entender, pero la realidad es como que tenés que reparar, imaginate que vos entrás a una casa que parece que está toda linda, tiene todos los caños rotos, toda la cloaca destruida y empezás a abrir la cañilla y te sale agua por cualquier lado, abrís el gato, pierde, eso es más o menos lo que encontramos, por afuera estaba bonita, pero por adentro destruida, reparar todo eso no lleva tiempo, entonces, esa es, y pensamos que, como dije antes, que el error era haber pensado ser optimista de que iba a ser más fácil o que lo íbamos a hacer más rápido, digamos que cuando cambiamos un tramo de caño, ya está, tenemos que picar la pared y cambiarlo todo, no queda otra, entonces ahí esa dificultad, más que entristecernos, nos genera incertidumbre, es decir, preocupación, lo que sentimos los argentinos, estamos preocupados, qué va a pasar en el futuro, yo hoy tengo trabajo, pero no sé si me voy a quedar sin trabajo, hoy me alcanza arañando, pero si sigue así, no voy a llegar, lo que, tenemos que revertir eso, confiar en nosotros mismos, en nosotros, o sea, confiar en cada uno que tenemos capacidad, inteligencia, el que tiene un negocio de buscarle la vuelta, el que tiene algún manguito y dice, me guardo, apostar a invertirlo, a tomar algún empleado más, si lo hacemos dentro de todo, vamos a salir adelante bien, bien, pero es un esfuerzo colectivo, no individualista, de cada uno tratar de salvarse, en la medida que todos juntos trabajemos, es mucho, mucho más fácil. Cuando ustedes ven Javier, protesta por todos lados, los docentes que siguen esperando, que llegue el aumento, que ellos consideran que vale, que vale su trabajo, cuando ven gente en la calle, reclamando también, cuando vos ves que la caída del peso, ha sido tremenda, no el aumento del dólar, no la devaluación del peso, que evidentemente, nos ha complicado a todos, salvo al que tiene mucha plata, pero al que no, evidentemente lo ha complicado mucho. Cuando ustedes ven esto, yo lo que digo, lo digo siempre acá en la radio, que si el gobierno de ustedes, el gobierno de Cambiemos, encontró el país tan mal como, vos me decís que estaba, la casa que abría la canilla y no salía nada, no habría que pensar, si se pudo vivir, de esa manera, según ustedes lo ven, yo por ahí veo otra cosa, pero bueno, son puntos de vista, ¿en qué cabeza cabe Javier, que los aumentos, más aumentos, más aumentos, más aumentos, y esto va a seguir, seguramente, la gente lo puede pagar, si vivía tan mal, porque si vos vivís mal, no podés afrontar tantos aumentos. No vivíamos mal, vivíamos bien, a partir de destruir todas las bases, los cimientos, las cañerías, es decir, fuimos consumiendo todo eso, es como cuando, de alguna manera, la analogía es, es el mismo efecto que el alcohol, al principio, viste, te divertís, te reís, la pasás bien, estás en la fiesta, y estás bárbaro, no estás mal, che, qué bueno, te pasaste un poquito la raya, la resaca, y al otro día, tenés que levantarte, y salir de eso, si es más, el extremo es el alcoholismo, donde en algún punto, este, al principio, es toda la garabía, y llega un momento que, tenés que salir de eso, y es muy difícil salir, es doloroso salir, ahora, la opción es, salís, y te convertís en una persona sana, o, para no sufrir, te volvés al alcoholismo, que va a ser mucho peor, ese es el camino, que teníamos que elegir, es un camino duro, es entendible, pero, y no estamos diciendo, que antes era más fácil, o sea, que antes se vivía mal, no, no, en algún punto, desde el punto de vista económico, por ahí era más fácil, se iba a fin de mes, pero también es cierto, que cada vez había más droga, y nadie luchaba contra la droga, y acá en Sarmiento, y en todos los pueblos, y en todas las ciudades, en narcotráfico, se metía cada vez más, y más, y más, tanto que se había metido dentro del Estado mismo, y hay exfuncionarios presos por narcotráfico, y nadie luchaba contra eso, y hoy estamos luchando contra eso, pero de una manera tremenda, con toda la fuerza que tiene el Estado, y eso es cuidar a la gente, eso es cuidar a cada uno, porque si hubiéramos ido a ese camino, hoy seríamos un narco Estado, como puede ser México, puede ser Colombia, y Colombia ha estado empezando a salir, pero veamos lo que pasa en México, respecto de eso, en algún momento había que pararlo, por suerte, ese rumbo cambió, lo mismo la corrupción, la plata que se han robado, que nos han robado, los empresarios, los funcionarios, si todo ese dinero, en vez de haberse robado, hubiera estado en las rutas, en las autopistas, en las cloacas, en la calle, acá en Sarmiento, hoy estaríamos hablando de otra cosa, no hubiera sido un problema, todo ese dinero lo puede usar en otra cosa, pero tenés que usarlo en cosas que se tenían que haber hecho, y que no sucedían, porque se robaron la plata, entonces la corrupción, el narcotráfico, son temas, que también se abordaron, que no tienen que ver solamente con lo económico, pero que son muy importantes, para que Argentina definitivamente salga adelante, y que vos vivas tranquilo también, que vivas más seguro, o sea, ¿cuánto se ha reducido la tasa de homicidios en el programa de Buenos Aires, que es el lugar más duro? Casi a la mitad, casi a la mitad, y eso no es menor, es estar un poco más tranquilo, está bien, por ahí te cuesta más llegar a fin de mes, es cierto, pero también te sentís un poco más protegido por una policía, por un Estado que está más del lado de la gente bien, que era el delincuente, antes estaba al lado del delincuente, los jueces liberaban delincuentes, teníamos un juez de la Corte Suprema, que creía que estaba bien que los delincuentes estén en su casa porque son por el gente, no, si hicieron algo y hay una ley, bueno, que vayan a la cárcel, que paguen su pena y después vuelven y se regresan, teniendo que está bien, que se eduquen lo que fuera, pero no puede ser que da todo lo mismo, no puede ser un cambalache, eso es un cambio profundo que estamos haciendo, las mafias que ha tenido que enfrentar la gobernadora Vidal adentro de la provincia, o sea, el astillero Río Santiago es un ejemplo, esa gente vivía bien y sí, cobraba 80.000 pesos por mes de hoy, 50.000 pesos por mes, 3.000 personas y en 10 años no fabricaron un solo barco, no hacían nada, no iban a trabajar, ¿quién lo pagaba? todos nosotros, ellos estaban contentos, pero no está bien, no está bien eso, entonces, cuando van y protestan y levantan y mienten porque dicen no, queremos trabajar, mentira, les propusieron trabajar en obra pública, o en ponazas a ser barco, no quieren, entonces, enfrentarse a todo eso, Valcedo, este sindicalista, 300 millones de pesos tenía, Ferraris, pero no lo inventamos, es verdad, defendía a los trabajadores, o se defendía a él, ese es el cambio que estamos haciendo, entonces, es muy profundo, es distinto a solo lo económico, que también es importante, es importante, es muy importante, pero tengo mucha confianza que vamos a salir adelante, yo creo en los argentinos, creo en la gente sarmiento, en los bonaerenses, le vamos a encontrar la vuelta, le encontramos la vuelta a situaciones mucho peores, a mucho peores, es que tengan coraje, hay que ponerse las pilas, y salir adelante, cuando uno tiene salud, tiene familia, tiene afectos, está contenido, tiene trabajo uno, tiene trabajo la mujer, el hijo, alguno tiene algún trabajo, nos cuesta, piloteémosla, pongamos la alegría, que en algún momento, vamos a salir adelante, no todos los días, pero con el presidente, hablás muy seguido, Javier, si, no, vamos a cambiar la cero, si querés, porque el mate ya está, está como, esta es buena, es buena, compras buena yerba, compramos, plasadito, vos tomás plasadito, plasadito, no, muy alto presupuesto, muy alto presupuesto, tranquera, la tranquera, nosotros todavía, no se alcanza para la playa, todavía, pero lamentablemente, uno no ve, no tiene que ver, la situación de todos, que podamos comprar plasadito, hay gente que no puede comprar, ni la tranquera, como decir, pero, ¿sabes lo que nos pasa, Juan Carlos? Yo veo otra realidad, ¿sabes lo que nos pasa? Muchos me dicen lo mismo que decís vos, bueno, yo estoy bien, pero veo lo demás mal, yo estoy bien, pero veo lo demás mal, ¿quiénes son los demás? ¿viste? Porque, hay muchos que están mal, y te lo dicen, pero, pero, muchos dicen, bueno, me cuesta un montón, pero, ojo que, la estoy peleando, es decir, es como que hay una ambivalencia, ¿vos sabés que yo veo otra cosa, Javier? Bueno, está bien, yo veo otra cosa, yo veo tristeza en el pueblo, veo que la gente no le alcanza la plata, que tiene que hacer malabares, nos vienen a pedir acá, todos los días, algo nuevo, no, hay gente que le está pasando mal, sin duda, eso no lo niego, no estoy diciendo que no, por eso digo que, por eso están los planes de contención, por eso está la ayuda social adicional, por eso la gobernadora puso más asistencia a los comedores, eso, está claro, una cosa es lo que pasa hoy, otra cosa es, por qué nos pasa lo que nos pasa, y cuál es el futuro. Pero le vamos echando la culpa al gobierno anterior, van tres años, Javier. Es muy poco respecto de 70 años de, vos pensá que en el año 40, Argentina era el cuarto, la cuarta potencia del mundo, de ahí, acá, lo único que hizo fue caer, en todo, teníamos 6% de pobreza, y hoy tenemos 30 millones de pobreza, con un pico en el 2002 del 50, y que hoy, a pesar de esto, es un poquito más baja que en el 2015, es un poquito más baja todavía, es un poquito más baja que en el 2015, había bajado bastante, solo un poquito. No, no terminó el año todavía. No, no, está bien, y es verdad, lo que quiero decir es que, a pesar de toda esta tormenta, no estamos como en el 2002 tampoco, eso voy, pero es mucho más alta que hace 70 años atrás, hace 70 años atrás, teníamos la red ferroviaria más grande del mundo, o de las más grandes del mundo, hoy están todos destruidos. O sea, fueron muchos, muchos años, no es un gobierno, fueron un montón de cosas erradas, que no tienen que ver con solo la política, nos peleamos entre nosotros, hubo una guerra civil, fuimos a hacer una guerra absurda en las Malvinas, o sea, nos equivocamos en un montón de cosas, entonces, y creo que la más importante es no haber sido, estar unidos en cosas, y en vez de discutir la situación, pues la discutimos, vos podés ver una cosa, está bien, ¿cómo resolver el problema? Eso es lo que queremos hacer. Bueno, está bien, es verdad, tenemos que resolverlo, ¿cómo lo hacemos? Cuando vos ves las estadísticas de todos los países del mundo, y encontrás a Argentina, en los puestos, creo que el quinto, de todo el mundo con inflación más alta, con países africanos, que vos decís, no tendríamos que estar ahí, no decís, en algo nos equivocamos, o seguimos diciendo, se equivocaron. Pero, ¿sabes cuál? No, 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 sí, yo dije recién, tuvimos un optimismo importante respecto de lo que se podía hacer, pusimos metas muy ambiciosas, al principio, la quisimos bajar muy rápido, y ahora estamos pagando esas consecuencias. Eso es el error que asumimos nosotros, ahora, como gobierno. Pero, ¿sabes cuánto fue la inflación, o cuánto fue la inflación promedio de Argentina? ¿De los últimos 70 años? No. 100%. Promedio. Tuvimos años de mil. No, pero es que es un, y cuando discutimos, ¿cómo? O sea, tenemos que estar felices. No, no tenemos que estar felices, pero lo que tenemos que ver es dónde está la raíz del problema. ¿Por qué los países tienen inflación y por qué no tienen inflación? ¿Cuáles no tienen inflación y cuáles tienen inflación? Entonces, mirá eso. ¿Cuáles no tienen inflación? Los que no gastan más de lo que le ingresa. ¿Cuáles tienen inflación? Los que gastan más de lo que le ingresa. Es así, blanco y negro. Si, estamos planteando, bueno, listo, ya está, gastemos lo que tenemos, no gastemos más, y parte de eso es, si el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa, no puede pagar, que vos me preguntás tanto, ¿por qué antes lo podía pagar el Estado? Bueno, porque eso es seguir en el camino a la inflación. Las tarifas. El que consume no paga, no lo paga el Estado, el Estado no gasta más de lo que le ingresa, y a partir de eso, empieza a reducir la inflación. De verdad y para siempre, para erradicarla. Ahí nosotros seguimos gastando más de lo que no ingresaba, por eso nos seguimos, nos endeudamos, durante un tiempo, y quizás eso fue parte de lo que estoy reconociendo, que hubiéramos hecho antes, y hoy estaríamos en otra situación. ¿Y eso que recibieron en un país desendeudado? Es relativo, desendeudado con el mercado externo, con el mercado externo, pero muy endeudado internamente. ¿Y hoy cómo estamos? Y hoy está más balanceado, se redujo mucho la duda interna con los organismos del Estado. ¿Pero sabemos pedir plata por todos lados? Sí, pero fíjate, no, bueno, hoy solamente el fondo, ¿no? Es que es, de última, es a la mitad, la tasa de interés es menos la mitad que el resto. O sea, o sea, ese es un debate que es interesante tener, porque entre, la mayoría de la plata que hoy nos prestan, es para pagar deuda que tenemos, que es vieja, tampoco es, se vence la que se tomó hace 5 años, 8, que teníamos que seguir tomándola para pagar. Igual vamos a tener 100 años para pagar la deuda. No, no, este es 20 años creo. Bueno, con el fondo, pero el año anterior. No, 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 más corta, justamente ese es el problema, salvo un mono chiquitito, que era muy poquita plata, en Argentina todo el resto era más corta que 20 años, justamente el fondo lo que da es más plazo y menos tasa, es como cuando vos estás ahorcado con el que financiaste a la vuelta, el que compraste con el documento, agarrás toda esa plata y decís, bueno, listo, en vez de deberle a 20, le debo al banco que me da más tiempo y menos tasa. Eso es lo que se intentó hacer, lo que se hizo. Ojo, le resuelve muchos problemas para quien venga en el futuro. O sea, quien tenga que gobernar en el futuro, sea Cambiemos, sea Presidente Macri o quien sea, tiene muchas de las cosas resueltas para arrancar mucho mejor, mucho mejor. Yo te escucho y no lo puedo creer. ¿Y por qué? Porque yo no lo puedo creer. Y bueno, pero el futuro lo dirá. Sí, por supuesto. Además, yo te planteo lo que a mí, no, yo te creo lo que vos me decís. Mirá, es tu opinión. Fíjate los argentinos lo que somos capaces de hacer. Tuvimos los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hermoso, ¿no? Más importante de los últimos 50 años. Ya la misma Comisión Olímpica está diciendo que quiere hacer los Juegos Olímpicos grandes en Argentina, por lo bien que lo pudimos organizar. Y estuvimos, estuvimos quintos en el medallero. Rusia, China, Hungría, el equipo mixto, Argentina. Atrás Australia, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, atrás nuestro. Chico de 14, 18 años. ¿Cómo no vamos a creer en el futuro si tenemos chicos así? ¿Por qué no vas a ir a Argentina adelante? Yo digo porque me acuerdo, pobreza cero, el fútbol va a continuar, que se iba a hacer un millón de viviendas para la gente. Sí. Y puedo seguir si querés, pero no tiene sentido, de tantas cosas que se dijeron en aquel debate que después no se llevaran a cabo. La gente, en muchos casos, confió en una propuesta interesante, linda, porque la propuesta de Macri era muy linda, pero después la realidad te demuestra otra cosa. Mirá, yo digo así, otra realidad es que estamos todo el tiempo siendo, lamentablemente, bombardeados por gente que no quiere que eso cambie. O sea, hay mucha mafia, de todo tipo, empresarial, sindical, política, que no quiere que esto cambie. Y está todo el tiempo poniendo paros en la rueda, pero vamos adelante los argentinos. De las tres cosas que nosotros propusimos, unir a los argentinos, pobreza cero, y combatir el narcotráfico de las mafias, no hay ninguna duda que combatir el narcotráfico de las mafias es algo que hemos hecho de manera extraordinaria, por lo menos, no sé, los resultados se están viendo, pero le hemos puesto mucha energía a eso. En pobreza cero le hemos puesto mucha energía, y parte de pobreza cero, y es lo que decía antes, es continuar con la asignación por hijo, continuar con el aumento automático de las jubilaciones, que en vez de que hace seis meses sea cada tres, es decir, un montón de políticas que se siguieron haciendo. No se nota la pobreza cero. No, porque no va a llevar más tiempo, o sea, una cosa es, cuál es el objetivo, cuánto tiempo te lleva lograrlo. Como dije, no es cero, no, es más alta que cuando tomamos el gobierno, no, no es más alta, es un poco más baja. Al menos por esa hora que cuando sumieron. Sí, y esperamos terminar más bajo, o por lo menos igual, y a partir de un segundo mandato, un tercer mandato, seguir bajándola, y bajar realmente, nuestro objetivo es ese, que no lo hayamos logrado, es una cosa, pero que sigue siendo el objetivo, lo sigue siendo. Y unir a los argentinos es una tarea muy, muy importante que tenemos que hacer todos, unirnos entre todos. Ahora hay, no hay autoritarismo, o sea, no queremos tener la verdad. Cuando pensamos que, tomamos una buena decisión, y el pueblo, la gente, la otra parte política, dice, no, no es la mejor, hagan esto, cambiamos. O sea, no nos creemos dueños de la verdad. Eso es muy importante para unir a los argentinos. ¿Qué es lo que nos pasaba? El que estaba al mando, históricamente en Argentina, decía, es esto, y es esto, y acá es un caudillo, el que manda, y todo lo demás se obedece. Macri no es así, María Eugenia Medial no es así, escuchamos, nos equivocamos, corregimos. Lo que pasa a ser una crítica, nosotros lo vemos como un valor, el valor de escuchar, y de entender que no somos los dueños de la verdad. Eso es parte de unir a los argentinos. Habría que evitar a veces. Por supuesto que lo ideal es evitarlo. Lo ideal, pero todos nos equivocamos, todos comentamos, o a veces no, a veces ni siquiera queremos habernos equivocado, pero también escuchamos, y como no nos creemos dueños de la verdad, y otros tienen otra verdad, bueno, implementemos la otra verdad para probar, para ver cómo funciona. O sea, eso es parte de unir a los argentinos, que haya diálogo, que no haya ningún tipo de censura en la prensa, que los medios, la pauta publicitaria del gobierno es la más baja en la historia de la Argentina. O sea, los medios realmente hoy viven en libertad absoluta y no condicionados a decir lo que el gobierno quería que se diga. Entonces, eso es un cambio importante. Dos de tres hemos avanzado un montón, y en una estamos haciendo un esfuerzo enorme donde todavía no logramos avanzar. ¿Se parió la autopista, Javier? No, no. Hace el mismo. En la RFC sí, eh. Lo que pasó y yo se lo pregué la otra vez es, obviamente ahora estamos, digamos, si estamos con poca plata hay que poner prioridades, es más importante pagar la jubilación, pagar la asignación por hijo que avanzar rápido en la autopista. Pero sí avanzando, ayer venía, estaban trabajando en Rulal 135, en la variante de acá. Lo que pasó es que aquel tramo que había avanzado un montón se puso más recurso en este que estaba más lento. Pero se va a terminar porque nos lleva un poquito más de tiempo por el esfuerzo que estamos haciendo todos económico. O sea, cuando estás haciendo una casa va rápido y de golpe te quedaste un poco corto de plata. Bueno, vas un poquito más lento, pero no vamos a terminar. Dentro de las cosas que uno no sabe porque vivimos en un pueblo muy chico y alejado y no te ven a... La última pregunta se me acuerda quiero que me digas si vas a ser candidato a intendente pero te lo voy a decir después. Está en la anteúltima. A ver, déjame cuál de todas las anteúltimas te puedo hacer de todas las que pienso. Nosotros que vivimos alejados de todos, Javier, que vemos una realidad por lo menos yo con la gente que hablo que no es la que vos estás viendo o ven ustedes... vemos la misma realidad por lo que estamos compartiendo. Lo que vemos es un futuro distinto y un esfuerzo distinto para resolver problemas. Yo el futuro lo veo hoy. La gente que hoy le tiene que dar de comer al hijo. Ustedes ven el futuro de acá a 10 años. No, bueno, tampoco 10 años. El año que viene y el otro. Pero el año que viene esperamos a partir de lo que se está haciendo de que esta situación que hoy es muy mala o sea, mala mejore sustancialmente y empecemos a dar de vuelta a fin del año pasado a principio de este año en enero estábamos creciendo se estaba generando empleo no estábamos mal no estábamos lo bien que hubiéramos querido había bajado un montón la pobreza casi 5 puntos se estábamos logrando vino la tormenta que vino ahora hay que pilotearla hay que tener el coraje de pilotearla sin salir corriendo a pesar de los cascotazos que está teniendo el presidente Macri y poner la cara y seguir poniendo la cara y decir bueno lo que necesitamos corregimos con un estado con un estado más pequeño hoy que el anterior el estado el estado anterior convengamos más presente en asistencia acá Caguané por ejemplo ha ayudado mucho hoy no tenemos ayuda de ningún tipo en Caguané no pero se hizo Acercarte que fue más grande que Caguané bueno Acercarte se hizo una vez en 3 años de este gobierno y Caguané se hace una vez todos los años sin ayuda talleres por ejemplo ando de cultura talleres que antes se pagaba ya no se paga más estoy hablando de la parte de cultura el estado presente con los subsidios para que nos venga menos dinero en el gas en la luz en todos los servicios con plata que se robaban como dijiste vos en el gobierno anterior este estado más chico si no es mucho más chico no es muy distinto realmente no es mucho más chico no tiene mucho menos gente no tiene la asistencia o sea el estado no está presente en el pueblo como este estado como estaba en el anterior son formas pero el estado tiene el estado en tu barrio que recorre todos lados y que antes no estaba es decir son formas distintas pero la presencia yo creo que está nosotros salimos ahora mismo estamos timbreando la gobernadora el presidente cada uno sale a escuchar a la gente una vez por mes mínimo los sábados en vez de estar descansando creo que creemos que estamos muy presentes escuchamos son distintas formas de presencia quizás pero la presencia al fin yo lo que apuntaba es si la plata que se robaban según vos ya no se roba bueno si ahora la construcción sale el 35% más barato de lo que se pagaba en el gobierno anterior en obra pública si se pidió plata a todos lados incluso al fondo monetario y le ha entrado dinero al gobierno ¿dónde está esa plata Javier? porque no se ve en hospitales no se ve en escuelas y 7 de cada 10 pesos no en las escuelas digamos se ha hecho un montón lo que pasa que en Borá de Cansarmiento no se ve porque ya estaba ex pero en las provincias en el conurbano en María Eugenia reparó 10.000 escuelas que era un desastre 10.000 escuelas 10.000 escuelas bueno reparar es una cosa bueno acá mismo tenemos el jardín con Maternal que está hermosísimo y bueno y como ese tenés por todos lados o sea no es cierto al contrario si ha habido un montón ha habido que la gente te pregunte este acá en Cansarmiento también dependía mucho de la gestión municipal pero la cantidad de calles de asfalto que se han hecho es tremenda si no pregunten acá en San Pedro nomás para no ir al conurbano hizo 500 cuadras el intendente gobierno de ustedes no, no importa porque la plata fue para todos no porque en Bolívar por ejemplo que no era de Cambimos también se hicieron 300 cuadras es decir y por qué acá no tuvimos 300 cuadras 100, 200 bueno porque el intendente no quiso pero no porque no estuviera porque usted no quiso o sea no tuvimos asfalto porque usted no quiso y bueno no le puso prioridad no tomó el dinero para eso las 7 cuadras que se hicieron ahora se hicieron un poco porque empujamos un montón pero si hubiera querido hacerlo hubiera sucedido más fácil se hubiese podido sin duda en toda la provincia en toda la Argentina la cantidad de rutas que hemos hecho de cloacas cloacas para 2 millones de personas acá porque no nos damos cuenta pero con urbanos eran 2 millones de tipos que tenían que ir destapar el pozo una vez por mes que ya no lo hacen más o algunos están conectando otros se van a conectar o sea de eso se ha hecho un montón y es algo que reconocen todos digamos no es que no se ha hecho se ha hecho mucho ahora en estos meses hay una coyuntura que falta plata y estamos un poquito más lentos pero ahora ya salimos del pozo acá en enero en realidad la vuelta fuerte sin parar sin haber parado ninguna obra todas un poco más lentos con el objetivo de terminarlas todas ¿no quedaste debilitado Javier después de proponer en 24 cuotas que todo no 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 está en la anteúltima lo prometo en la anteúltima ¿no quedaste debilitado en tirar una forma de que queda no sé si es real o no pero no cabe en ninguna cabeza que nosotros tengamos que subastar que hay que pagarle a las empresas por el dinero que perdieron por el aumento del dólar es que no fue así pero así se explicó lamentablemente por eso te dije ¿y cómo fue? no en realidad en realidad las empresas facturaron lo que decía el contrato que tenía pero no se le cobró a los usuarios la factura es decir ahí vi un chiste listorte que decía voy a la carnicería llegué y me dijo che me tenés que pagar 50 pesos de kilo de carne que te vendí el mes pasado porque ahora aumentó esa es la lógica que vos contaste no fue así fue fuiste a la carnicería el tipo te facturó 200 pesos no 150 y le quedaste debiendo 50 eso es lo que claro el común de gente nunca se enteró no sabía no leyó no fue a la audiencia pública no leyó las resoluciones porque no digamos porque es lógico es normal en una situación de coyuntura donde hubo un aumento del dólar tan alto y con los contratos estaban en dólares nadie lo leyó nadie lo vio pero era así o sea que en realidad era algo que estaba facturado y que no habíamos pagado no es algo que no se había facturado entonces para compensar las empresas si fuera para compensar las empresas jamás lo hubiera hecho jamás lo hubiera hecho eso a qué cabeza le cabe eso era para cumplir los contratos y que además lo que decía era que se lo podía cuando aumentaba más el 20% se podía pedir la misma factura imagínate que al que le vino 2.000 pesos le hubiera venido 4.000 ahí sigue cómo se la gente va a pagar si ya le cuesta imagínate todo ahora junto entonces y si no pasaba eso tenía que pagar los 6 siguientes meses también hubiese sido un montón entonces peleando con todo el mundo tratando de bajar los precios etcétera logramos que aceptaran que recién a partir de enero cuando la tarifa de gasto viene más baja porque consumí menos se empezara a pagar y en 2 años no me contestaste no quedaste desmilitado bueno pero digo primero porque vos afirmaste por eso te pregunté cuando vos lo explicás así está loco y si así está loco así trascendió ya sé pero bueno ese es el problema que tenemos también en la sociedad a veces se dicen cosas que no son no dan tiempo a explicarlo lo explican nadie quiere escuchar esa fue la realidad ahora debilitado en qué sentido es eso y qué sé yo cuando uno propone algo que después está todo el pueblo en contra incluso te estás denunciado penalmente también Javier sí pero eso es una fantochada política eso es una mentira justamente yo apliqué la ley o sea de lo único porque vos podés decir mirá es discutible la decisión o lo que fuera pero si hay algo que está claro es que está obligado a cumplir la ley y la cumplí digamos también es un funcionario que te cumplir las leyes entonces ahí eso eso es una fantochada pero desde el punto de vista de debilidad también hay que aceptar como dije antes no es ser débil entender que vos buscaste una solución que creíste que era la mejor posible que respetaba la ley y los contratos facilitaba a la gente pagarlo que sigamos teniendo gas argentino y no tener que importar gas que era todo lo que pusimos en la mesa y la mayoría de la política del periodismo y después de la gente dijeron que no era la mejor solución propusieron otra la aceptamos a mí me parece que no es debilitarse eso es saber escuchar y tomar decisiones de acuerdo el presidente estaba low si claro aparte no fue la decisión que tomé solo eso estaba consensuado con el equipo económico con el equipo de OVNE yo soy el responsable de poner la cara y explicarlo pero no soy el que toma las decisiones al final del día solo quería ver cuántos ahora si te hago la última quería ver cuántos mensajes teníamos hay 43 en whatsapp que obviamente no lo vamos a leer porque estaríamos hasta pasado mañana y quería ver en facebook cuántos teníamos que también son un montón pero bueno bueno la última pregunta ya te la hice ya te la hice si va a ser candidato finalmente a intendente o no yo te digo que dice la gente 45 comentarios 45 comentarios pero me quedó atrasado porque hace como 20 minutos voy a 45 respondente a la pregunta me gustaría ser intendente acá falta un montón como siempre digo acá hasta marzo que es abril que hay que presentar las listas y tomar las decisiones yo estoy firme depende un montón de cosas que es estar firme que quiero ser lo que me voy a presentar ahora de vuelta vamos a esperar hasta abril hoy lo que tengo que hacer es trabajar para los argentinos para que el año que viene con este plan que yo le decía de achatar la factura para que sea todos los meses parecida y no que sea tan alto en un momento y otro más bajo la lucha que tengo que dar todavía con las petroleras con los productores para que haya más competencia y sigan bajando los precios porque hemos bajado los precios pasa que claro lo bajamos al 45% en dólares que es la moneda que ellos cobran pero como el dólar subió la gente vio un impacto pero tenemos que seguir trabajando en ese camino no bajaron viste que el dólar bajó los precios no bajaron ¿el qué? del combustible por ejemplo bueno el combustible no había llegado a un lado de 42 o sea nosotros veníamos monitoreando y todavía estaba en 36 37 el precio de lo que me cuesta importarlo o sea eso no aguantan más los bolsillos Javier no aguantan más bueno y vos sabés lo que pasa yo lo entiendo pero lo que nos falta es que suban los sueldos fíjate lo que pasa te vas a Uruguay al límite con Uruguay en Salto Concordia en Misiones en Formosa Corrientes y cruzan los uruguayos los paraguayos los brasileños cargan combustible en Argentina o sea está más barato acá que allá yo entiendo pero los sueldos también son más bajos en Paraguay gana menos que en Argentina sino porque vienen a trabajar acá y por suerte que vienen a trabajar y ponen el hombro en Argentina o los bolivianos se cruzan a Jujuy a cargar o los uruguayos no es que ganan más acá está más barato y en relación al sueldo también está más bajo pero claro nosotros veníamos acostumbrados a que fuera más solgado nuestro sueldo y ahora nos duele yo tengo una amiga en Colón entre ríos que hablé hace dos o tres días y me decía me decía que bueno que el fin de semana pasado hubo un montón de gente en Colón es que fue un fin de semana largo me decía no sabe Reducci la cantidad de uruguayos que vienen dice se cruzan a cargar el tanque de combustible y se vuelven a Uruguay los días de semana normalmente por eso pero los uruguayos y ganan menos que nosotros o es lo mismo no es que están mejor no es que tienen sueldo pero estaría bueno que nosotros también podamos por supuesto y eso es lo que aspiramos lo que digo es que en esta situación tan difícil acá el secretario de energía está luchando para que la nafta justamente por lo menos sea la más baja de la región o sea tampoco gratis no puede ser o tiene que tener un precio tal de que muchos importa o sea si el gasoil premio se importa y el tipo que no te baja no te baja el barco tampoco los precios los ponen yo como en la agricultura no ponen los precios de los fideos o sea eso lo ponen las empresas nosotros lo tenemos que hacer es que compitan que sean precios justos que sean los más bajos posibles para los argentinos y ahí te respondo de vuelta a pronta en eso estoy trabajando y acá Tamar se va a trabajar 100% abocado ahí cuando llegue ese momento ahí abrimos la lista tenés más canas que antes Javier si eso te marca que y mucho trabajo mucha responsabilidad hay mucha responsabilidad mucha responsabilidad cada decisión que uno toma tiene que estar pensando en 40 millones de personas y eso es difícil y pensar el presente pero también pensar el futuro no solo las 40 millones de ahora sino los hijos de esas 40 millones para no hipotecar el futuro es muy complejo ¿Macri va por la reelección? ¿con Cristina del otro lado? eso ya no sé pero es lo que busca el gobierno ¿no? no eso lo dice el periodismo acá a ver la carrera volve a ganar corriendo más rápido otra no a ver haciendo zancadillas viendo contra quien corre bueno una más ahora sí, sí pero hablamos un poquito más vos imaginate elecciones que vienen Macri Cristina Cristina bueno puedo decir porque ya mostró 12 años de gobierno seguramente las propuestas serán parecidas a las anteriores mejorando los errores que obviamente hubo pero vos te lo imaginás a Macri parado frente a la cámara de televisión diciendo voy a hacer esto 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 cuando ya lo dijo y no lo hizo o sea ¿cómo la gente puede creer? bueno pero ahí disculpame pero si yo mero lo que dijo Cristina y no hizo o lo peor lo que dijo hizo entonces me quedo con la esperanza que no da el presidente Macri Mauricio Macri de que a pesar de todos los palos en la rueda que le han puesto a pesar de toda la maldad que ha habido ha insistido en arreglar las cosas y hacerlas bien no solo para el presente sino para el futuro es decir que la lucha contra el narcotráfico contra las mafias el unir a los argentinos luchar realmente contra la pobreza son cosas que ha hecho que no ha podido lograr en algunos casos nos va a llevar más tiempo pero yo le creo realmente le creo a presidente Macri porque aparte lo conozco y veo lo que dice y la responsabilidad que tiene y la angustia que tiene cuando no logra algo el solo hecho que hable con la gente que no que escuche que haga preguntas ya a mi me parece mucho más importante que alguien con el dedo señalando diciendo esto si esto no esto si esto no claro yo lo que apuntaba era a cuando sigue el momento de las propuestas de gobierno que te van a comparar con las propuestas de gobierno anteriores no pero estate tranquilo que si vos haces el raconto de lo que dijo y hizo Cristina no hay ninguna duda solamente la autopista fijate acá vino acá puso la máquina ni empezó la obra una cosa es que vos digas mira que vamos a hacer autopista vamos a terminar tal fecha arranques tengas dificultades te atrases un poco vea que laburás te cueste pero lo hagas y otra cosa es la mentira decir la vamos a hacer ponemos una máquina que era mentira no estaba ni en el contrato y lo saqué eso es engañarnos a todos esa es la gran diferencia a mi juicio muchas gracias gracias Javier gracias por haber venido nosotros cerramos nuestro programa seguimos tomando playadito por el momento muchas gracias hasta cualquier momento